¿Cómo están, señor Luna? ¿Y cómo están, chicos? Del otro lado del estudio, en casita, muy buenas noches. Un placer que estén con nosotros. Les mando un beso. Y el día de hoy, pues, la pregunta es, claro que sí, señores, del clásico que se va a celebrar, Chivas América. Para usted, ¿qué mejor? ¿Cuál es el mejor técnico de los dos? Bucetich o Miguel Herrera. Recordemos que Bucetich, pues, ya cuando dirigió a Monterrey, pues, tuvo varios clásicos con Tigres y la verdad es que lo sacó adelante bastante bien. También el fiojo, pues, ha tenido bastantes clásicos. Entonces, para usted, ¿cuál de los dos cree que es el mejor y que va mejor preparado? Están apareciendo los teléfonos en pantalla. Yo espero sus llamadas. Pónganme su nombre y muy buenas noches. Buena pregunta. Participación del público. Chabelo Gutiérrez nos dice, soy Chivas de corazón y la verdad los técnicos, tanto de Chivas como de la América, van a la par. Los dos tienen muchos campeonatos, más Bucetich, y con esa ventaja, pues, ganan las Chivas 2 a 1. Chava Servín. Para mí, el técnico mejor preparado es Bucetich. Salvador Torres. Por números, Bucetich ha sido mejor técnico, pero últimamente Herrera ha sido más ganador. Yo voy por América. Juan Aguilar. Bucetich es mejor que el piojo. Digan lo que digan. Arturo Buenrostro. El clásico lo gana el Super Águilas de la América. Javier Solórzano. Los dos técnicos son muy exitosos, pero América trae mejor plantel y, pues, el piojo gana. Y del otro lado del estudio que nos tiene Magui y Carlos García Galán. Efectivamente, muchísimas gracias, Nelly. Y, pues, tenemos más llamadas. Pedro Nava nos dice, yo pienso que Bucetich es un entrenador muy bien preparado, sin menospreciar al piojo Herrera. Luis, opino que pierda o gane el América, no le quitarán el cuarto lugar por lo menos una semana más. Rafa Castellanos, desde Colima. El piojo sería el mejor estratega para este clásico, ya que el piojo se le dan los clásicos. Francisco Camacho. Para mí, Bucetich es el mejor. Ganan las chivas. ¿Me mandas un beso? Te mando un beso, Francisco. Salvador Villaseñor. El sábado, las chivas ganarán el clásico y será un triunfo importante para Bucetich. Mario Castillo. El piojo es mejor que Bucetich y el América es el más grande de México. Las estadísticas lo dicen y América gana 3 a 1. Esta es la opinión del público y vamos con ustedes, chicos, del otro lado del estudio. Gracias.